Los franceses odiaron la torre cuando Eiffel la presentó en la Feria Mundial de París, decían que era horrenda. A Eiffel no le interesó, no era para hacer un monumento, era para hallar otro mundo. Los primeros cuatro plus ultra. ¿Eran parte de todo esto? Eiffel, Julio Verne, Tesla y el señor Edison. Diseñaron la antena en la que estamos. ¿La qué? ¿La torre Eiffel es una antena? Ah, por fin te respondo y me interrumpes. Sí. Tesla diseñó la antena para absorber cualquier clase de frecuencia, subespacial, transdimensional también y hallaron justo lo que buscaban. Luego Edison quiso quedarse con el crédito porque ellos dos se odiaron, porque Tesla decía que... No te desvíes. Sí. No te desvíes. 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 No te desvíes.